Cumpliendo con la parte institucional de venir a recibir los certificados de proclamación, bueno, acompañada por todos los militantes y la gente. La verdad que esta vez se hizo en este lugar, pero bueno, se siente la calidez del acompañamiento de todos los compañeros y de todos los que recibimos hoy el certificado. Bien, ahora para asumir un nuevo mandato, pero con la composición nueva de la Cámara se rumorea su nombre para presidir el cuerpo. ¿Cómo lo van trabajando ya para los próximos días? Y la verdad que estuvimos mucho con la agenda parlamentaria porque terminan las ordinarias y estamos en conversación con todos los compañeros y compañeras dentro del bloque nuestro, que tenemos números, así que vamos a esperar que salga lo mejor posible, que tengamos el mejor representante para esta nueva conformación de la Cámara porque se vienen dos años o cuatro años de mucho trabajo, de mucho consenso y bueno, hay que trabajar mucho. ¿En los particulares le gustaría la idea de presidir la Cámara Baja? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer o donde me pidan que esté y si mis compañeros me acompañan será una enorme tarea que tengamos que cumplir. Y si no voy a acompañar como viene acompañando siempre, no es algo que me desespera.